Parte de los reclamos del día de hoy tiene que ver con el punto reforma laboral que está incluido en la ley de bases que va al Senado buscando la otra media sanción para convertirse en una ley consagrada y hay resistencias en los sectores sindicales, en los sectores populares, por lo que representa y queremos profundizar sobre lo que implica la reforma laboral que está en marcha o que pretende poner en marcha el gobierno de Javier Milley. Vamos a compartir este rato con Pia Garabaglia, economista de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, integrante de Poco Ortodoxas, que nos baja a tierra todas las situaciones que tienen que ver con esa ciencia exacta pero incomprensible a veces que es la economía. Pia, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal chicos? Buenos días. Buen día. Bueno, es interesante lo que estás diciendo porque justamente navegamos entre la ciencia exacta y la ciencia social, ¿no? Exacto. Que es justamente un poquito el equilibrio que hay que tratar de buscar dentro de la economía. Bueno, lo que ayer Milley se olvidó en la entrevista con la BBC, ¿no? Con la periodista de la BBC, donde le preguntan por el litro de leche y él dice, un solo precio de la economía no se puede analizar para ver la economía en general, olvidándose que la economía tendría que tener como objetivo que la gente pueda tomar leche, por ejemplo. Exacto. Justamente. Si nosotros nos guiamos solamente por los equilibrios en términos de precios o de asignaciones medianamente distribuidas en base a un criterio que nosotros no sabemos cuál es y encima esto no pensamos en derechos básicos, en cuestiones básicas para vivir en forma decente y que no todos justamente partimos de la misma base, no todos tenemos las mismas oportunidades, no todos partimos de una base igualitaria para poder acceder a esos derechos, ahí es donde justamente tenemos la falla y ahí es justamente donde se concibe el rol del Estado, ¿no? De por qué el Estado tiene esta razón de ser. Después podemos discutir cómo se asignan las cosas, si están bien asignadas, si no, cuáles son las metodologías, los procesos para hacerlo, pero justamente ahí es donde el Estado es donde tiene que estar asegurando o garantizando por su propio lado ese tipo de cuestiones. Sí, después podemos criticar a un presidente o a un ministro o ministra de Economía si se equivoca, si no cumple con lo que dice, eso está perfecto y está todo bien, pero si partimos de que me importa más cuánto cotiza en bolsa la acción de cualquier fantasma financiero, lo que cuánto vale el litro de leche, bueno, ahí ya partimos de un rumbo que no nos va a llevar a ningún lado, son visiones, obviamente. Pía, y de la cuestión laboral, del capítulo laboral de la ley Bases, ¿qué ves? Y la parte laboral de la ley Bases, a mí en lo personal me deja bastante preocupación, porque como estamos diciendo recién, hay cuestiones de la ley laboral vigente que hay que modificar o ayornar al menos, sí, seguramente. ¿Por qué? Porque cambiaron las formas de trabajo, porque también hay mucho trabajo informal en este momento, porque la pandemia hizo ya también un giro de tuerca muy grande en cómo se trabaja. Hay gente que ya quedó trabajando en su casa, hay gente que estaba lanzando otras cosas, el balance de hombres y mujeres es otro, entonces hay que tener otro tipo de mecanismos, obviamente. Ahora, eso no quiere decir que esos mecanismos solamente sean en pos de una flexibilización laboral, que es lo que se está viendo en la ley de Bases, que el sindicato de ahora en más sea una mala palabra, como se ve en la ley Bases. Porque justamente, si el diagnóstico es, ah, bueno, los diagnósticos, los sindicatos son instituciones que no están ayudando o que no, no sé, yo no creo en los sindicatos o creo que hay cosas que no deberían estar por parte, o estar a cargo de los sindicatos, digamos. Ahora, hay cuestiones que más allá de la opinión que uno tenga de los sindicatos, tiene una razón de existencia, por ese aporte que ahora queda optativo, que en la ley Bases se dejaría de garantizar, que es asegurar por lo menos que haya una paritaria, ¿no? Que te negocien, que haya una institución que te negocie una paritaria, que te negocie el sueldo, y que te garantice justamente que eso aumente mínimamente al ritmo de, en este caso sería la inflación. Entonces, anular esas instituciones, más allá de discutir cómo debería ser su funcionamiento, yo creo que es esto que se viene diciendo de, ah, bueno, sos hipertenso, te saco el corazón, pero no me estás curando, estamos teniendo el mismo desenlace, te estás acelerando y punto, ¿no? Sí, hay corrupción con la comida en los comedores, saco la comida. Exacto, exacto. Entonces, más allá de, o sea, la discusión, el debate de cómo deberían funcionar, abramosla, me parece perfecto, ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el rol? Y también no discutir si tienen que estar o no, sino en cómo tendrían que estar, cómo tendrían que defender esos derechos, más allá de que ahora haya un porcentaje de informalidad muy grande. Donde yo veo que acá lo que está predominando es una concepción más, pero empresa, liberarle las cuestiones a, en realidad, las trabas, supuestamente, como se dice, que tienen las empresas para contratar y despedir gente. Y en un contexto bastante delicado en términos de actividad económica, que uno se entiende que puede tener una finalidad de estimular la actividad, de, bueno, que la empresa no tenga que pasar por tanto suplicio para contratar a una persona. Ahora, primero que no es así para todos, hay empresas que no tienen una carga tributaria demasiado alta al momento de contratar a alguien, sobre todo las empresas grandes, ¿no? Hay que tener en cuenta que una pyme no es lo mismo que una empresa grande. Y después, también, reconocer la posibilidad de que vos tengas trabajadores informales, ¿no? Que no hay, no habría juicio o no habría penalización en caso que vos tengas una cierta cantidad de trabajadores en, que no sean en relación a dependencia, ¿no? En la informalidad. Y ahí me detengo un poco porque, justamente, si bien uno está buscando un trabajo quizás más flexible, más autónomo, en base a cómo vienen dándose estas tendencias últimamente, pospandémicas, si se quiere, eso, de vuelta, no quita que ahora todos los trabajos tengan que hacer así y que el empresario ya no es el jefe o no es el responsable de ese trabajador. Primero, porque hay cuestiones que definen una dependencia laboral, ¿no? Hay convenciones que dicen que más allá del tipo de trabajo que uno tenga, si uno tiene cierta cantidad de horas que dedica con esa empresa o con esa persona, si uno tiene un sistema de incentivos, de premio-castigo, si se quiere, o de monitoreo en base a las tareas que yo hago y tengo la obligación de cumplir lo que me están diciendo que yo haga, y después, si mis ingresos dependen de eso, yo tengo una relación de dependencia, quiera o no, ¿no? Entonces, esas cuestiones, si yo dependo justamente en esos tres aspectos, que sería técnico, económico y jurídico, con una empresa o con un empleador, en esos casos, ahí hay que tener un mínimo de derechos laborales garantizados, ¿no? Incluyendo un respaldo sindical, incluyendo que no puedan echar de un día para el otro, incluyendo que yo tenga acceso al sistema de seguridad social, ¿no? Que yo pueda percibir mi jubilación, que puedan tener las contribuciones patronales. Entonces, ese tipo de cuestiones, me parece que ahora abrirlas y decir como que no deberían estar, yo creo que nos pasamos cinco pueblos de la discusión. Y además, Pia, ¿cómo estás? Belén te saluda. ¿Cómo estás, Belén? Bien, muy bien. Y además, ¿sabes qué? Bueno, escuchándote a vos y escuchando algunas cosas que fueron circulando en estos días, hay como también una cosa medio de confusión, ¿no? Recién vos nombrabas la pandemia y en la pandemia esto de emprendedores y emprendedoras, ¿no? Que han surgido, digo, como forma de ganarse el mango. Pero hay una idea de que como estos derechos laborales también le frenan el desarrollo a sus emprendedores. Y la realidad es que no es lo mismo, digo, una cosa es que vos en tu casa, no sé, hagas tortas para generarte tu mango y está todo bien, pero ahora si después te inaugurás una panadería, contratás laburantes, o sea, debés asumir responsabilidades, ¿no? Porque es como, hay pobres los emprendedores que no los dejan desarrollarse, ¿no? Y cuando, digo, son discusiones distintas. En todo caso, discutamos el Estado, ¿qué está haciendo para promover a ese sector, por ejemplo? Exactamente. De hecho, a ver, los subsidios a las empresas o a los emprendedores me parece que son acciones nobles, ¿no? Por parte del Estado porque genera justamente ese desarrollo de, bueno, no sé, yo como coordinador puedo decir, ok, en este momento yo prefiero incentivar, no sé, el cultivo de tal cosa o la actividad de desarrollo de software en tal lado o algo regional. Buenísimo, me parece bien porque uno como coordinador, Estado coordinador, digamos, tiene esa capacidad de generar eso. Así han surgido mercados libres, ¿no? Cuestión para también tener en cuenta. Eso para mí tiene que seguir existiendo y está bien. Ahora, cuando ya todo el entorno es un, va en sentido pro-empresa, digamos, y el trabajador en realidad tiene que asumir el mismo riesgo que es como si fuese el emprendedor mismo, yo creo que ahí hay una cuestión diferente. Porque estamos mezclando como si el trabajador fuese un socio de la empresa, en realidad, ¿no? Como que asume los mismos riesgos y todo. Y él no es el que está en posición del capital, digamos, ¿no? Él en realidad está prestando su tiempo, su mano de obra y punto. Sí. Entonces, la concesión de trabajador tiene que ser distinta. Ahora, que hay muchos trabajadores que están en condiciones de informalidad o que trabajan en más de una cosa y que ahora están cambiando esas dinámicas, ok, buenísimo, abramosla, veamos cómo puede ser que se realicen las contribuciones patronales para ambos casos y que no caigan en la informalidad. Esa es la discusión que me parece que debería tenerse en este momento. Totalmente. Ahora, ¿no hay como algo de perversidad en esta cuestión de este avance contra los derechos laborales? Porque al mismo tiempo que pasa esto, también eliminan el monotributo social. O sea, empujan a la gente a trabajar de manera informal para empresas y a la vez eliminan el monotributo social, que sería un recurso para que un trabajador o trabajadora que no consigue un trabajo registrado pueda, por lo menos, tener una mínima protección social que se paga el mismo, ¿no? Pero hasta eso eliminan. Sí, totalmente. Porque además, no solamente que quitan eso, sino que también esto ahora es mucho más fácil que de un día para el otro te echen, o que estás en un periodo de prueba y que se alarga, que ahora se puede alargar y que capaz incluso no te contratan efectivamente. Es como que si yo quería combatir la informalidad, como han dicho muchos diputados la semana pasada, me parece que esto justamente lo que está haciendo es que se caiga más en la informalidad, ¿no? En que no haya un reconocimiento. Porque que una persona esté empleada con monotributo no implica que esté formalizada. Para nada. Claro. ¿No? Si una persona trabaja, va todos los días a mi oficina y viene ocho horas y se queda todo el día y hace todo lo que yo le digo porque depende de lo que yo le diga y si yo no le pago, el tipo no come, eso, y está en monotributo, eso está mal. Está no reconocida la relación de trabajo. Está en un monotributo que en realidad, sí, no es una informalidad porque no es tan negro, si querés, o sea, esa plata no está pagada dentro de la informalidad, pero no está completamente reconocida su relación de trabajo para conmigo. Entonces, ese tipo de cuestiones, de dejarlas en un gris, me parece que estamos yendo para atrás en esa discusión. Totalmente. Bueno, esto es parte de lo que se discutirá en el Senado, en la otra media sanción de la ley de bases que busca el gobierno. Pía Garabaglia, muy clarita como siempre, economista de la UBA, integrante de Poco Ortodoxas. Gracias como siempre. Gracias a ustedes, chicos. Seguimos en la Patria de las Moscas hasta la una de la tarde por las radios integrantes de la cadena de comunicación y cultura Cruce.